Hola, bienvenidos una vez más al canal con tiburones. Hoy estaremos hablando de manera general de el tiburón duende. Siendo muy sincero, no creo que exista un tiburón más extraño que este. Se le conoce también como tiburón trasgo, o por su nombre científico, Mitsukurina oustoni. Esta es una especie de los elasmobranquioslamniforme, y pertenece a la familia Mitsukurinidae. ¿Dónde habita el tiburón duende? Realmente existe muy poca información sobre este tiburón, y eso se debe a que vive en aguas muy profundas, a más de 1400 metros por debajo de la superficie. A pesar de eso se conoce que está distribuido en el Océano Pacífico Occidental, en el Océano Índico Occidental, y el Océano Atlántico Occidental, y también en algunas zonas de América. Características del tiburón duende. Su forma es única, tiene una prolongación que sobresale de su boca, y las mantíbulas están en libre desplazamiento. Esto significa que una de la otra están totalmente independientes, se mueven por separado. Posee un cuerpo alargado y delgado. Sus dientes tienen distintas formas, son muy puntiagudos y largos, tiene ojos pequeños que se encuentran, antes de la lamina larga y plana, que funciona como hocico. Sus aletas son pequeñas menos la anal y la pélvica. Tiene un color de piel, un tanto único y peculiar, ya que es rosado o rojizo en toda la parte superior. Es muy similar al tono de las mucosas, pero un tanto transparente. Sin embargo el dorso es de color gris. Pueden llegar a medir entre los 2 y 3 metros de largo, pero algunos han llegado a medir hasta 6 metros de largo. Y su peso puede rondar los 700 kilogramos. ¿De qué se alimentan los tiburones duende? Estos tiburones se alimentan de cefalópodos de gran tamaño. También moluscos, crustáceos, y peces con un tamaño mediano y pequeño. Debido a su alta sensibilidad de electroreceptores que tienen en el hocico, estos tienen una gran habilidad para cazar. Pero ahora un momento. Porque, algo se acerca. Si te está gustando este video suscríbete a nuestro canal, porque de esa manera, me ayudas muchísimo. Dale click a la campanita para avisarte cuando suba un nuevo video, y déjame un comentario sobre qué tiburón te gustaría saber, o cualquier otra pregunta sobre tiburones. Así, todos aprendemos. ¿Cuál es su relación con las personas? ¿Los tiburones duende comen personas? Realmente existe muy poco contacto con este tipo de escualo, porque viven en las profundidades muy poco vista por el ser humano. Por tanto no se considera una amenaza para las personas. ¿Cómo se reproducen los tiburones duende? Por lo antes expuesto en cuanto al habitar de estos animales, se desconoce mucho sobre la reproducción de los mismos. Pero sí se conoce que son ovobivíparos, y que se desplazan a ciertas distancias para aparearse. ¿El tiburón duende está en peligro de extinción? Se desconoce sobre la cantidad de tiburones duende que existen hasta la fecha, pero la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, lo ha catalogado como una especie de menor preocupación, y esto se debe a que se mantienen en las profundidades, lo que dificulta su casa. Hasta aquí este video, ahora por favor compártelo con tus amigos, para que ellos también se informen de la vida de estos escualos, y por sobre todas las cosas, conocer sobre el cuidado que tenemos que tener con ellos. Take care bro.